Edición U, noticias de la UNCUYO Presentando el programa Universidad Sin Muros en el barrio Flores Es la inauguración de este nido, digamos, dentro del espacio del barrio Flores Olivares por parte de la municipalidad de la capital y desde la universidad la importancia y la trascendencia que es mucha es nuestra participación fuerte en este nido Hemos participado con el equipamiento del nido y con un programa que se llama la Universidad Sin Muros Universidad Nacional de Curios Sin Muros y vamos a trabajar fuertemente en la capacitación dentro del barrio con nuestra escuela de oficios del ITU y con todo un proyecto que tiene que ver no solamente con capacitación sino que va a ser un lugar donde vamos a tener nuestra oferta académica nuestra información sobre el deporte donde vamos a poder, digamos, articular las relaciones del barrio con la Universidad Nacional de Cuyo teniendo en cuenta que para nosotros es fundamental porque durante el año 2017 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo a distancia del actual rector Daniel Pisi donó este terreno, este inmueble donde asienta el barrio Flores y Olivares para que la municipalidad pudiera hacer lo que está haciendo que es la urbanización es un proyecto que hemos empezado el año pasado y la idea justamente es trabajar con la gente de los barrios en este caso empezamos con el barrio Flores dada la relación que siempre hemos tenido con ellos recordemos que la universidad donó los terrenos para que se pudiera urbanizar, para que pudieran titularizar después de más de 60 años de estar ocupando sin títulos de propiedad entonces la universidad a través del señor rector quiere que esta relación continúe que se profundice especialmente en lo que hace a lo que la universidad puede aportar que es la capacitación acompañándolos a través de prácticas en empresas a través de microemprendimientos y también la posibilidad de que una vez capacitados puedan continuar en el ITU para lo cual también tendremos una línea de becas especiales Más noticias en www.unidiversidad.com.ar